Está en ti. Lo que más extraño en esta pandemia es la rutina diaria que antes tenía, la interacción social y el poder realizar mis actividades con normalidad. Sería poder salir fuera de pañipuñi junto con mi familia y poder disfrutar sin preocupaciones, por ejemplo, sin pensar en mascarilla o sin pensar en los permisos. Está en ti. Está en ti. Está en ti. En el último conteo estaremos todos. Aguanta. Ningún mundial sembró en la gente tantas ganas de ganar.